Juntos desde la Cancillería, veamos. Gracias. Hemos tenido una larga discusión. Un contacto informativo desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. En este momento se desarrolla una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales a propósito de la visita que realiza el Canciller de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Sergei Lavrov. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del Canciller de nuestro país, Iván Gil. El Canciller de Nueva York comenzó una relación estrecha de cooperación entre ambos países. En principio, una cooperación bilateral que aborda diversos aspectos como la energía, la agricultura, la cooperación espacial, la educación, aspectos de transporte, interconexión aérea y marítima, aspectos de cooperación técnica militar, entre otros. E igualmente, hemos repasado la posición de ambos países que compartimos en el mundo multipolar, en la nueva geopolítica mundial. Recordemos que la Federación de Rusia y Venezuela compartimos todos los principios de la Carta de Naciones Unidas. De hecho, tenemos un grupo informal en el seno de Naciones Unidas, el grupo de amigos en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, donde ya hay 20 países integrándolos. Y en eso hemos venido trabajando para cada uno, para consensuar y coordinar la posición que tenemos como países en cada uno de los foros multilaterales, como es la defensa a los principios de autodeterminación, de soberanía, de paz mundial. Hemos hecho un repaso, entonces, el día de hoy, de los acuerdos bilaterales. La comisión, recordemos que a finales del año 2022, tuvimos en Caracas la 16ª Comisión Interguernamental de Alto Nivel, la CIAM, que se celebró acá en las instalaciones de nuestra industria petrolera, de PDVSA, en la Campiña, más de 300 acuerdos hemos firmado, hemos suscrito entre ambas naciones. El día de hoy, con el canciller Lavrov, hemos hecho una revisión de estos aspectos, nos hemos comprometido a seguir avanzando en todos los aspectos que antes mencioné, sobre todo el aspecto energético, que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima, los aspectos comerciales, buena noticia para los productores, productoras de alimentos, agrícolas venezolanos, aspectos que tienen que ver con las regulaciones, para incrementar la exportación e importación de alimentos. Hemos visto también los avances en materia de sistema de intercambio de información financiera, creando esa alternativa a la empresa SWIFT internacional, nuestros bancos centrales han venido trabajando, así como con la tarjeta MIR, que es una tarjeta que permitirá a los turistas rusos consumir en Venezuela bajo un sistema directo sin pasar por las grandes transnacionales. Así que ha sido una reunión muy fructífera y vamos a seguir trabajando para fortalecer estas relaciones entre dos socios estratégicos, como es la Federación de Rusia y Venezuela. Gracias, señoras y señores. Hoy voy suscribiendo sobre las palabras de mi colega Iván Gil. Hemos tenido negociaciones sustanciales y vamos también a tener encuentros con la vicepresidenta, el presidente, en Caracos, y vamos a continuar con los objetivos concordados con nuestros líderes, que están realizando a través de diferentes mecanismos de nuestra cooperación, incluido uno importante de la Comisión de Alto Nivel, que en diciembre ha tenido una sesión muy fructífera, que aprobó 11 nuevos documentos para el desarrollo de nuestra cooperación. Hemos acordado de medidas prácticas para ampliar nuestra cooperación comercial, de inversiones y teniendo en cuenta las realidades de hoy. Tenemos proyectos en la exploración de petróleo, en la medicina farmacéutica, en el espacio, en la esfera de nuevas tecnologías. En todos estos ámbitos vamos a ampliar el ritmo y también volúmenes de la interacción y en el futuro vamos a utilizar los mecanismos que existen, incluidos en la Comisión de Alto Nivel Intergovernmental que yo he mencionado. Y acordamos acelerar una serie de implementar los documentos para enlaces comunitarios. También hay intercambios culturales muy intensivos que gozan de gran popularidad de nuestros ciudadanos y debido al gran interés de la Comisión de Alto Nivel Intergovernmental hacia los estudios en las universidades rudas, Entonces, hacia el año académico que viene, hemos decidido doblar la cuota que va a ser con cargo al presupuesto ruso. Va a ser 200 puestos para el año académico que viene. En nuestra agenda está la reanudación de las actividades en Venezuela, del Centro Ruso de la Ciencia y de la Cultura, también en la participación de los atletas rusos en los huecos deportivos ALBA, y también la creación de Venezuela a través de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patriz Lumumba, el Centro del Idioma Rusa y también la preparación preuniversitaria. Y también hablamos sobre la situación en el escenario internacional. Venezuela es uno de los socios más viables en el mundo. Nos unen los lazos de cooperación estratégica, centros de los cuales la similaridad conceptual acerca de la agenda internacional y también los lazos de amistad y simpatía mutuos. Nuestras relaciones han sido aprobadas por la crisis y también se desarrollan dependiendo de la conyuntura política que hay. Compramos en la arena internacional y estamos comprometidos a los principios básicos de la ONU, incluido la equidad de los pueblos, también no intermisionan los asuntos internos. Y tenemos posturas similares acerca de la protección del derecho de los pueblos a determinar su destino sin permisión desde afuera, sin chantaje y también sin intentos de influir por vía ilegítima por sanciones que están provocadas por el occidente. Como ha dicho mi colega, según la iniciativa de Venezuela, en Nueva York trabaja el grupo en defensa de la Carta de la ONU y el número de los participantes crece. Además de la plataforma de Nueva York, también ha tenido una sesión inaugurativa en Ginebra en el marco de la oficina de la ONU europea y vamos a desarrollar estas actividades en otras capitales. El grupo va a continuar su trabajo y también toma declaraciones conjuntas y también su gran objetivo es la defensa de la Carta de la ONU en su totalidad. También hablamos sobre que durante muchos años después de la creación de la ONU había discusiones sobre qué principio es prioritario, es prioritario, como el derecho a la autodeterminación o la integridad territorial. Y recordamos que en la ONU fue comprobada la tesis sobre las relaciones amistosas entre Estados, donde entre las deducciones mejores era que cada país debe respetar el principio de la integridad territorial de los Estados, los gobiernos de los cuales representan al pueblo en su totalidad que reside en el territorio. En esta situación también discutimos los acapacimientos de Ucrania y lo que pasa en Ucrania. Esperamos que el régimen de Kiev pueda representar los intereses de Crimea y sabemos las exigencias de volver a Crimea por los occidentales y practican intimidación porque el régimen de Zelensky pues intimidaba que va a destruir la lengua rusa y sabemos que esas declaraciones demagógicas son patentes y son entendidas. Vemos que vamos a resolver la situación en Ucrania y otros conflictos en el mundo a través de los principios de la Carta de la ONU sobre la equidad soberana de los Estados, sobre el principio de la divisibilidad de la seguridad, cuando ningún Estado puede fortalecer su seguridad a través de las expuestas de otros y no puede crear amenazas a otros a través de medidas unilaterales que los occidentales aplican sin precedentes. En ese sentido, pues la brecha de justicia en el escenario internacional es un llamamiento de volver a los raíces y a los orígenes de la Carta de la ONU y en toda su totalidad. En este contexto hemos notado la postura de China que fue declarada por ese país y también hablamos de las discusiones que hemos tenido en nuestra delegación en Brasil. Es muy útil porque nos puede ayudar a acumular ideas y también evaluaciones en favor de que podamos resolver los problemas no de manera aislada y todo esto no entra en las reglas traducidas por el occidente. Los problemas y su carácter sistémico crecen si vamos a desarrollar CELAC y dos otros procesos y plataformas encaminadas a proteger la identidad de una u otra región del mundo y también esos procesos tienen un carácter muy saludable, sano y valoramos mucho el papel que juega Venezuela que apoya activamente los procesos favorables en el marco de CELAC y también que promueve la iniciativa de Presidente Maduro, la patria grande. Soy muy agradecido por esa visita y yo pasé una invitación al canciller de visitar Rusia y hoy día vamos a continuar nuestro trabajo en Caracas con otros representantes del poder de Venezuela. Inicia la ronda de preguntas por parte de la prensa nacional e internacional. Por venezolana de televisión pregunta la periodista María Jiménez. Sí, muy buenas tardes a ambas autoridades diplomáticas. La pregunta va para el canciller Lavrov que el gobierno ruso ha sido un firme defensor de la soberanía de los países de América Latina y ha rechazado la injerencia extranjera en la región latinoamericana. ¿Cómo evalúa, canciller Lavrov, la situación actual en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y qué papel juega en la promoción de la estabilidad y el desarrollo en estas naciones? ¿Cuáles son las iniciativas en curso para fortalecer la cooperación y el diálogo entre Rusia y América Latina? Gracias. Los países que enumeró son países que escogen su vía por su cuenta, que borran la memoria de sus pasados, de sus alcances y también realizan los movimientos del movimiento independiente. Mañana va a ser el día del inicio de la lucha de la independencia. Hemos felicitado a nuestros amigos venezolanos con esta fiesta y constatamos que la lucha continúa. Hoy día hay muchos intentos de parte del occidente colectivo de poner fin a las posturas independientes en su región y en otras regiones del mundo y lo entendemos muy bien y por eso es tan importante juntar nuestros esfuerzos, incluido en el marco del grupo de la defensa de la ONU y en otros formatos para contrarrestar los intentos de dictado, de chantaje y de la presión unilateral y legal. Con Venezuela tenemos una agenda muy rica y tenemos proyectos prácticos y hemos discutido ese tema y también es una cooperación que en la práctica fortalece las bases de nuestras economías que no dependen de los caprichos, de los chantajes de parte de nuestros colegas del occidente. También tenemos esas relaciones con Nicaragua, con Cuba y vamos también a continuar nuestro diálogo con esos líderes de esos países y el aspecto económico juega un papel muy importante ahí porque todos ya han entendido tras estos años recientes que la dependencia del dólar y de los principios de la globalización que los norteamericanos imponían en la vida de la comunidad internacional no es para el bien porque todos esos principios incluidos en el mercado libre y también la presunción de inocencia y también otros principios sobre la propiedad pueden castigar a los que no sirven a ellos y no que les obedecen entonces tratan de eliminar los rivales como Rusia y también el objetivo futuro suyo es China y recordamos cuando la región de América Latina de Caribe fue liberado de la doctrina Monroe pero hace poco también escuchábamos llamamientos de reunir esa doctrina Cuba, Nicaragua y otros países no son tres, son más que protegen la identidad de su región y su derecho a crear sus organizaciones propias que se han basado en el principio de inclusividad que no excluyan a nadie y vayan a defender una posición equitativa a través del orden del mundo multipolar, democrático vamos a hacer todo desarrollando nuestra cooperación con nuestros países vamos a ayudar a ellos para que puedan alcanzar los objetivos que convengan a ellos la primera pregunta del señor Lavrov los Estados Unidos hablaban de levantamiento de sanciones de Venezuela pero después ellos decidieron como Rusia puede ayudar a Venezuela a sobrepasar esas sanciones y en noviembre los Estados Unidos ya han declarado de liberar a Venezuela de sanciones con la condición de la participación de Chevro y después reconocieron que hace falta las negociaciones con la oposición y puede ser usted preparado para la operación de la situación económica del país y para sergui Lavrov ¿sabe usted que los visados no han sido librados para los periodistas para la asamblea para Nueva York la visita de su visita en Nueva York ¿qué se puede hacer para resolver la situación? Bueno, precisamente en las discusiones de hoy hemos abordado todo el tema de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales y de las dosatoriedades que se trata de la asamblea como 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 la asamblea que hace mucho tiempo en defensa de la Carta de Naciones Unidas es la asamblea en efecto recientemente en el Consejo de Derechos Humanos como se aprobó una resolución que condena el uso de sanciones y el uso de medidas coercitivas contra los países contra el derecho al desarrollo contra los derechos humanos de los pueblos en ese marco Venezuela siempre va a transitar bueno, una condena al uso de medidas coercitivas tanto sea contra Venezuela sea contra la Federación de Rusia o contra cualquier país los Estados Unidos han venido aplicando una política sistemática de ataque a nuestra economía de ahogar nuestra economía a pesar de haberse comprometido en numerosas ocasiones a facilitar el diálogo entre los venezolanos realmente lo que ha ocurrido es lo contrario no hay un no hemos percibido un relajamiento de las sanciones lo que hemos visto en la recuperación económica ha sido el esfuerzo propio de los venezolanos que ha encontrado con aliados en el mundo como la Federación de Rusia como otros países del Asia del África de la propia América Latina hemos encontrado nuestro espacio de intercambio comercial económico productivo pero seguimos insistiendo a los Estados Unidos y a Europa que todas las sanciones deben ser levantadas hasta que no haya el levantamiento de la última sanción contra la economía venezolana no podemos hablar de una situación de normalidad en las relaciones entre los Estados así que nosotros vamos a seguir propulsando esta ruta esta vía de trabajo el día de ayer vimos precisamente al presidente Nicolás Maduro saludando la iniciativa del gobierno de Colombia que busca sentar precisamente a diversos actores algunos de ellos que aplican sanciones esta vez para que puedan para poder avanzar precisamente en su levantamiento que va a ser la única vía para que nosotros podamos entre venezolanos conversar y optimizar nuestra democracia en eso estamos en eso está comprometido el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en eso tenemos una alianza fuerte y estratégica con el gobierno de la Federación de Rusia no voy a hablar durante mucho tiempo quisiera solamente subrayar que todos conocen que los Estados Unidos pueden no cumplir con sus promesas con sus obligaciones que es una estafa solamente ellos hablaban que no iban a ampliar a la OTAN y claro que conocen todos esos ejemplos por eso apoyamos en totalidad la postura de nuestros amigos venezolanos es su país es sus hidrocarburos y también es su economía que está afectada por las sanciones muy fuertes y tienen que decidir cómo van a trabajar y cómo van a desarrollar su estado y vamos a favorecer de cualquier modo para que la economía venezolana se convierta en una economía independiente de la presión de Estados Unidos y de otros actores del occidente y estoy convencido de que nuestra experiencia va a ser muy útil para nuestro país porque el número de sanciones contra nosotros es enorme acerca de nuestra visita en Nueva York nuestra gira nos han librado visados pero ha sido hechos con flagrantes violaciones porque no nos ha librado vidas a toda la delegación y los periodistas no tienen visados y no fue explicado de ninguna manera pero no me sorprende porque si pueden ver los enfoques de Estados Unidos sobre principios de la principios de la expresión libre del periodismo libre pueden ver que muchas agencias de periodistas en estos países están cerrados o están violados sus derechos y es una realidad que nos causa mucha pena y también también nos funcionan acuerdos con la organización de la seguridad en Europa y cooperación en Europa también tenemos esos acuerdos pero si vemos la situación en el mundo eso solamente confirma que la percepción de los eventos es impuesto por la propaganda occidental a los ciudadanos de otros países vamos a ayudarles a defender sus derechos no sabemos cuáles serán los resultados de la confrontación nuestra pero vamos a compartir los resultados del gira de nuestra lucha con ustedes ministro la propaya lo vat venezuela quisiera preguntar en primer lugar ustedes mencionaron que hablaron sobre el tema de la agenda multipolar cuáles son los avances en este tema y cuál es el papel específico de venezuela y de rusia en ese nuevo mundo quisiera preguntarle al canciller lavrov sobre su opinión sobre este pronunciamiento de eeuu respecto al presidente de brasil le dijeron que repetía como loro la propaganda de rusia y de china respecto al tema de ucrania quisiera una opinión de usted sobre el tema y se abordaron el tema de la tarjeta mil más allá del tema turístico bueno los países están planteando alternativas sistemas financieros alternativos pagos con monedas nacionales si ese sistema pudiera implementarse de alguna manera en venezuela más allá del tema turístico gracias la primera parte de la pregunta del mundo multipolar yo decía en mi primera intervención al principio que por allá en el año 2000 el 7 de septiembre del año 2000 en nueva york se encontraron por primera vez los presidentes hugo chávez y vladimir putin y desde ese día se fijó una coincidencia entre ambos presidentes y que reflejando el clamor de ambos países ambas potencias energéticas y regionales que era la construcción de un mundo pluricéntrico y multipolar para garantizar los equilibrios del mundo luego de 22 años hemos visto que la pretensión de crear hegemonías a partir del poder bélico que tienen algunos países y la dominación económica no ha llevado sino a crear más situación de cabo Venezuela y la federación de Rusia comparten el principio de igualdad y de respeto repito a los principios consagrados en la carta de Naciones Unidas como vía para alcanzar el equilibrio hoy en día vemos en el mundo un movimiento geopolítico muy importante unos cambios importantes no solamente en América Latina sino también lo vemos en Asia lo vemos en el Medio Oriente lo vemos en la propia Europa comienza a surgir un nuevo mundo y en ese surgimiento de nuevo mundo creo que el compromiso nuestro es ayudar a que sea un mundo de equilibrios un mundo de respeto a los derechos humanos de respeto a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo un mundo de igualdad y creo que allí estamos transitando Venezuela tiene una posición geopolítica privilegiada está ubicado en el medio del Caribe en América del Sur con importantes fuentes energéticas los recursos naturales que tiene Venezuela son extremadamente importantes y necesarios para el desarrollo de los pueblos del mundo igual pasa con la Federación de Rusia ahí compartimos ese principio tenemos que garantizar la seguridad de nuestros países y garantizar que nuestros recursos sean puestos en disposición del desarrollo de la humanidad para ellos solo es posible alcanzarlo en un mundo con reglas que son las basadas en la Carta de Naciones Unidas así que esa ha sido la posición firme que compartimos de condena al uso de las medidas coercitivas unilaterales de defensa de los principios de soberanía y de libre autodeterminación de los pueblos de respeto entre los estados de igualdad entre los estados que es la única ruta para garantizar que este nuevo mundo que están haciendo a partir o desde hace algunos años pero que vemos en ese parto hoy en día pueda progresar y pueda establecerse como una vía de redención de los seres humanos que los habitamos con Venezuela voy a añadir al señor canciller somos parte de un mayor grupo de estados que defienden la democratización de los asuntos internacionales a través del cumplimiento de la carta de la ONU en su totalidad a los estados unidos y sus aliados no es por casualidad que han inventado un nuevo término de orden del mundo basado en las reglas pues que son las reglas si hay referéndum en Crimea no reconocen a ese referéndum si Kosovo pues declara su independencia y si la la corte de la justicia dice que se puede hacerlo entonces se puede hacerlo y si pues los representantes de Gran Bretaña fue interrogado sobre las islas Fonclentes él dijo que hubo un referendo que ellos escogieron los residentes de pues ser parte de Gran Bretaña entonces esos son principios que debemos proteger y nuestro gran objetivo que la carta de la ONU no sea desmembrada y también para que no se aduce pues el principio de la autodeterminación o la de la del derecho de autodeterminación y la integridad territorial pues el régimen por ejemplo de Kiev dijeron que van a invadir Crimea y van a eliminar a la cultura rusa y a todos los rusos y pues a Zelensky le dieron un premio con un gran libertador y al principio de la operación especial tratamos de negociar y a través de los acuerdos de Minsk y él Zelensky dijo que si usted se siente ruso entonces tiene que librarse hacia el territorio ruso alguien reaccionó hacia sus palabras eso entra en el entendimiento de la carta de la ONU promovido por Occidente la carta de la ONU requiere el cumplimiento de todas las resoluciones y la resolución que requiere el cumplimiento de los acuerdos de Minsk los occidentales no lo querían realizar y pues hay resoluciones de la ONU que el occidente no va a cumplir resoluciones sobre el finalización del periodo de descolonización y los territorios de Gran Bretaña debían de ser librados liberados claro que las resoluciones sobre el arreglo del medio oriente también no están realizadas y pues si hay personas que hablan en occidente entonces tenemos que pedir explicaciones y requerir explicaciones sobre esas cuestiones en cuanto a postura de Brasil entonces dicen que Brasil comete un error cuando apoya a Rusia y China esa fue la pregunta sobre esa declaración si eso es así los Estados Unidos pues hacen veredictos y no pueden ser juzgados ellos mismos y estoy convencido que el proceso eso crece y el proceso de la creación del orden multipolar debe ser con resultados positivos positivos para la mayoría de la población humana si el occidente no va a participar en ello es un proceso objetivo que no va a finalizarse inmediatamente es una época histórica que precede la creación del orden multipolar por el medio Rosilla 1 el periodista Denis Davidov tenemos pregunta a dos ministros la pregunta es sobre el pago en las monedas nacionales pues se van a ser utilizados los bancos venezolanos en el proceso Rusia pasó los datos sobre nuestra tarjeta y cómo se van los trabajos y cuándo la tarjeta va a ser realizada utilizada en Venezuela hemos discutido el tema sobre impulso político de nuestros ministerios en cumplir con los acuerdos y en continuar las discusiones a través de la comisión mixta continuaban y no podíamos discutir los periodos las fechas concretas para realizar estos objetivos para nuestra cooperación tenemos aquí el ministerio de finanzas el banco central que están encargados de eso a través de ellos y ellos consideran pues el tema de mensajes financieros y interacción con el banco de Venezuela y también las posibilidades del uso de tarjeta MIR sí bueno para complementar el comentario del ministro efectivamente los equipos técnicos del banco central de Venezuela del banco de Rusia de los equipos de la plataforma MIR están trabajando para dos para estas dos áreas tanto el intercambio de mensajería financiera para ir a un sistema donde nos liberemos del dólar hegemónico como regulador de las transacciones comerciales como para permitir el uso de los medios de pago como la tarjeta MIR en Venezuela eso va bien avanzado será parte de las discusiones que tendremos en la comisión intergubernamental de alto nivel en las próximas semanas en Rusia seguramente y pronto daremos buenas noticias tanto al pueblo de Rusia como al pueblo de Venezuela muchas gracias bien de esta manera entonces concluye esta rueda de prensa entre el canciller de la república bolivariana de Venezuela Iván Gil y el excelentísimo señor Sergey Lavrov quien visita nuestro país han destacado que continuarán ampliando la cooperación comercial y las inversiones así como el ámbito tecnológico y de medicina entre otros el canciller de Venezuela resaltó que junto al canciller de la federación de Rusia Sergey Lavrov se realizó la revisión de todos los aspectos que fortalezcan la alianza entre ambas naciones y han condenado las medidas coercitivas y unilaterales contra más de 30 países en especial los latinoamericanos los que corresponden a Venezuela Cuba Nicaragua Venezuela es el segundo país de este periplo que realiza el canciller ruso y que continuará en esta agenda de actividades con estas imágenes que manejamos desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre retornamos el contacto al estudio adelante